Por el cobro de una deuda, una persona identificada como Osman Iván Gelbes, de 42 años, fue apuñaleado con arma blanca en la vereda Campo 23 del corregimiento El Centro. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. El problema de la intolerancia de algunas personas, desafortunadamente, y que se prolifera o se aumenta por el tema de la ingesta de bebidas embriagantes, de cobro de una deuda, al parecer, que se tenía por una cuantía realmente mínima, que no justifica para nada esta situación. Una persona le ocasiona heridas con arma blanca a un administrador allá de un establecimiento. La persona es trasladada, llega con signos vitales acá al municipio de Arrancarmeja, al centro médico, pero desafortunadamente fallece. La persona que le causó la muerte a Osman Iván Gelbes ya fue capturada y dejada a disposición de las autoridades. A la reacción oportuna del personal que tenemos en la subestación de policía, el centro, se logra la captura en flagrancia de la persona que está indiciada o se le señala este homicidio como tal. El llamado de las autoridades es a que las personas resuelvan las diferencias a través del diálogo, para así evitar situaciones que dejen víctimas como la registrada en la vereda Campo 23. Gracias.